Son los grupos de WhatsApp de los padres sobre los que la Asociación Española de Consumidores da unos consejos y ha lanzado una campaña informativa en estas fechas que es importante, Blanca. Sí, si todavía no les han metido en el grupo de padres y madres, sepan que no se preocupen, que llegará seguro, pero que no es obligatorio estar en ellos, tampoco para los papás. Y digo esto porque fíjense en este dato, el 90% de las personas que están en estos grupos suelen ser mujeres, suelen ser las madres, así que esto debería ir cambiando. Además, teniendo en cuenta que generalmente cada familia tiene más de un grupo, porque puede tener más de un hijo, que ese hijo vaya además de a la clase que tenga actividades transescolares, bueno, pues hay que intentar seguir una serie de consejos para que no sean demasiado abrumadores. Por ejemplo, centrarse solo en temas exclusivamente del ámbito escolar. También, importante, sepan que hay que pedir permiso para ser incluidos, no se puede meter a una persona en un grupo que no ha dado su consentimiento y sobre todo, ya muy importante, el tema de la protección de los derechos del menor. Compartir imágenes de menores que luego pueden ser compartidas en otros grupos, bueno, pues tiene una legislación que hay que proteger, y son los padres y las madres las personas que tienen que ejercer ese derecho de sus hijos. Gracias, Blanca. Hablamos con Miguel Ángel Ruiz, que es el presidente de ASESCON, de la Asociación Española de Consumidores. Hola, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y nosotros que necesitamos toda esta información, comentaba Blanca, se necesita el consentimiento de quien le meten a un grupo de WhatsApp, pero ¿eso ocurre o se pasa de un curso a otro y ahí pasan todos los padres, les guste o no estar en dicho grupo, y ya tienen que marcharse de ese grupo, que quizá queda un poco mal en ocasiones o no es agradable hacerlo? Sí, es una de las cuestiones que plantea mayor controversia, mayores reclamaciones, el tema del consentimiento. Hay que distinguir ahí si estamos hablando de un grupo creado, por ejemplo, por el centro educativo o por una academia, si estamos hablando de una extraescolar, o de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Ahí tiene que haber un consentimiento incluso expreso para ser incluido en esos grupos de WhatsApp. Si estamos hablando ya de grupos creados por los propios padres, de manera espontánea, por algún padre que sea el administrador o madre, que es cierto que la mayoría son madres, el 90%, como bien decía, son madres, pues desde ese punto de vista el consentimiento se entiende desde el punto de vista de la propia inclusión y la no salida del grupo. Es decir, si no nos salimos, ahora si nos vuelven a incluir, pues ahí ya se estaría incumpliendo en cuanto a ese consentimiento. Y como digo, tiene que haber ese consentimiento previo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de datos personales, en algunos casos incluso sensibles, pues de los que se están compartiendo, que son fotografías, vídeos de niños, nombres de niños, de menores de edad, y por tanto ahí hay que tener muy en cuenta ese consentimiento previo para evitarnos cualquier tipo de problema. Porque, Miguel Ángel, si eso se conculca, quiero decir, y se está utilizando o información que no debe utilizarse o imágenes o uno de los padres que no quiere estar en ese grupo y sigue estando permanentemente, ¿qué hace? ¿A quién recurre? Hay dos opciones. Está la administración, la administrativa, la sanción administrativa, que sería la Agencia Española de Protección de Datos, que sería quien regularía este tipo de sanciones en caso de que haya una vulneración de los datos personales, pero también incluso tribunales, los tribunales de justicia. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se están compartiendo contenidos que pueden tener incidencia desde el ámbito civil, pero también incluso penales en los casos más extremos, y ahí hay que tener mucho cuidado. Y tienen esas dos opciones. No obstante, nosotros a los padres siempre les pedimos que se asesoren previamente antes de iniciar una denuncia, antes de iniciar cualquier tipo de acción, y ahí que tengan asesoramiento legal para argumentar de la mejor manera posible eso, y sobre todo que haya asesoramiento legal para la administración de esos grupos, cosa que no se suele hacer. Y Miguel Ángel, también dan en esa campaña informativa que han lanzado consejos sobre ceñirse, que es de sentido común, al contenido de lo que se aborda en ese curso en concreto, y no irse por otros dos roteros o empezar ahí a colgar no sé qué tipo de información, que además es que puede haber información que te lleve a enlaces que sean o fraudulentos o que sean bulos. Claro, tanto que hablamos de bulos en las redes sociales y demás, aquí se producen también. Por tanto, nosotros recomendamos que esa información sea única y exclusiva ceñida a lo que es la educación de nuestros hijos, que evitemos hacer comentarios o cualquier tipo de crítica al centro educativo, a los padres o incluso a los niños, como se puede producir en alguna de esas denuncias que nos han llegado, y que no existe una saturación. También es muy frecuente esa queja que tienen los padres de que hay cierta saturación de mensajes y hace que pierdan esa información esencial, pues pierda la importancia que tiene. Y sobre todo, nosotros, una recomendación que nos han lanzado los pedagogos en esta campaña es que esos grupos no sean sustitutivos de la agenda del niño, de la responsabilidad del niño. Sé que hay ahí tres pedagogos, tres educadores, y en muchas ocasiones estos grupos de WhatsApp se convierten en que el padre o la madre son los secretarios del niño, de la niña, a la hora de gestionar las tareas, a la hora de gestionar lo que tienen que estudiar. Y desde un punto de vista de la responsabilidad personal del menor de edad, entendemos que no es positivo y desde ese punto de vista va esa recomendación de que únicamente se ciña lo estricto a lo que vaya más allá de lo que es la responsabilidad del niño y para tener conocimiento de esas cuestiones extraordinarias que puedan surgir. Pues Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asesco, gracias por eso. Gracias a vosotros. Es importante esto último, esa frasecita de ¿alguien tiene los deberes de mates, los ejercicios que han puesto para pasarse los que se los ha olvidado mi niño? Pues no, porque entonces el niño ya no tiene esa responsabilidad. Y eso como poco, que pasan muchas otras cosas, María. Bueno, yo lo de los WhatsApp de los padres, yo lo sufro. Yo soy de las que lo sufre. Entonces tengo dos WhatsApps, uno que es comedido y el otro que se va de madre. O sea, es horroroso, es horrible. Yo puedo estar una mañana, salir ahora de aquí y tener 120 mensajes y leer. Y pueden colgar desde que hacer el fin de semana, a quién tiene mi chaqueta del niño, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Por supuesto, los tengo que tener silenciados. Una serie de... Esta mañana estaban con bromas de si hay que forrar o no hay que forrar y hay todo el rato. Entonces, lo que acaba pasando es, yo lo que siempre digo es, que además he sido un poco impopular por decirlo, pero es que la información importante que es el niño tiene que llevar esto mañana o hay esta circular que hay que firmar porque el niño tiene que salir de exclusión, por favor, que no se pierde. Porque ante tanta información, al final la información relevante lo pierdes. Y al final el perjudicado de eso es el niño. El niño que a lo mejor al día siguiente no lleva lo que hay que llevar. El otro es muy comedido, pero uno en concreto, de verdad, o sea, no puedo estar más de acuerdo, por favor. Y si no, haces chat paralelos, que no hay ningún problema. Pero esto es información del colegio. Y luego también veo cautela con el tema de las imágenes, porque además, si tú por lo que seas no quieres que tu hijo esté en redes sociales o no quieres que tu hijo aparezca, ponen muchas imágenes y tú al final no sabes dónde están las imágenes de ese menor, que tú puedes tener una política de protección de imágenes, por ejemplo, y cada uno tiene la suya, pero en cierto modo me parece peligroso porque son menores de edad. ¿Miria? Sí, totalmente de acuerdo. Yo no vivo ni sufro ese tipo de casuísticas, pero vamos, cuando estás en un grupo de WhatsApp, el tipo que sea en este caso, son las madres y los padres, a veces no saben controlar sus emociones y lanzan mensajes que pueden ir más allá de lo estrictamente académico y lo realmente importante. En otros tipos de grupos de WhatsApp pasa exactamente lo mismo. Yo creo que todos hemos vivido en alguna ocasión esa casuística, esa realidad. Yo sí que tengo también un poquito de mero con respecto a lo que son las imágenes y al cuidado de la protección del menor, porque sí que es cierto que no somos muy conscientes de que evidentemente lo que hacen los otros con respecto a sus hijos no es lo mismo que yo haría o que dejaría de hacer. Y realmente ese es un tema que sí que debiera haber en cierto sentido formación o unas pautas ya regladas para que la persona que entre a un grupo sepa a qué se acoge y cuáles van a ser, digamos, los límites y las fronteras que no se deben traspasar. Y lo primero que tienes que ver es si va a ser útil o no estar en ese grupo porque luego hay información que te llega por otro lado que ahora hay aplicaciones en las que te daña casi toda la información pero siempre parte que hay miedo a perderse algo. Y luego está... ¿Por qué son todos mujeres, Javier? En los grupos de WhatsApp. ¿Es un reflejo de que la preocupación en el tema educativo todavía recae mayoritariamente en la mujer? Es un reflejo muy preocupante. No hay que tomarse la broma. Es decir, que el 90% de las personas que están en el pasado del colegio son las madres me parece una auténtica barbaridad. Pero bueno... Pero si vas a las reuniones del colegio te encuentras con un 85% de madres y un 15% de padres. Yo creo que hay cosas que... A veces lo comento con mi grupo de amigos y de conocidos que nos está costando mucho avanzar como sociedad. Es decir, hay algunos avances muy importantes. El otro día, cuando comenzaba el curso precisamente hace una semana, el miércoles que tuve la clase de presentación le decía a los alumnos que estaban viviendo un día histórico porque empezaban su paso por la universidad por la facultad de Derecho el día que por primera vez en la historia había una mujer que iba a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo que era algo histórico. Pero a la vez vivimos casi pasos ataradas. Es decir, el dato que ha dado Blanca me ha parecido... Es decir, que a estas alturas de nuestra vida en el año 2024 todavía el 90% de las personas que están en un WhatsApp en el colegio sean mujeres me parece un anacronismo absoluto. Yo solamente, por dar una idea positiva, si sirve, si sirve. Si hay delegados de curso ¿por qué no hay delegados en los WhatsApp? Alguien que ponga, tú decías, sentido común. Igual hay que buscar una persona que tenga sentido común y que diga oiga, no me pongan yo no tengo la bata del niño que ponga el que la tenga y vale. Pues el que lo pone va a caer mal. A lo mejor un delegado debería bien. Si el problema...